Buenas tardes a los compañeros y compañeras de esta Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Agradezco su asistencia. Es la vigésima cuarta sesión de esta Comisión para este periodo constitucional 2021 y 2024, con fundamento en los artículos 57 y 58 y demás relativos del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Trabajaje Listo. En ese momento estoy de ir al Secretario Técnico para que verifique el registro de asistencia y si tenemos todo un legal. Claro que sí, regidor como lo indican. Paso a nombre a la lista. Los asistentes. Regidor a la vocal, Guadalupe Díazenia Conceca. Gracias. Regidor a la vocal, Verónica Aysena Murillo Martínez. Gracias. Regidor a la vocal, Francisco Javier Rey Luis. Gracias. Regidor presidente de la Comisión, Ramón López Mena. Presente. Gracias. Le informo, regidor, que en el momento se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Trabajaje Listo. En consecuencia, se declara con legal para sesionar y se declaran varios los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen siguiendo las 13 horas con 12 minutos del día 8 de septiembre de 2021. Y pasando al segundo punto de orden del día, solicito al secretario técnico de lectura al orden del día propuesto para someterlo a consideración de los presentes. Sí, regidor, como lo indica, el orden del día que se propone para el día de hoy para esta sesión es el siguiente. Primero, lista de asistencia de la declaración de forma legal de la Comisión de Diricia de Servicios Públicos Municipales. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha del 15 de agosto de 2023 de la Comisión de Diricia de Servicios Públicos Municipales. Cuatro, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de Diricia. Cinco, asuntos varios. Y por último, señalamiento de fecha y hora de la próxima sesión y captura del trabajo. Gracias. En consecuencia, se pregunta a los presentes si están de acuerdo con el orden del día propuesto o como no ya están levantando su mano. Pasando al tercer punto que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha del 15 de agosto de 2023 de la Comisión de Diricia de Servicios Públicos Municipales, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta antes referida por ser de conocimiento de los presentes, a lo cual, si están de acuerdo, les solicito que los presentes levantando su mano. Gracias. Aprobada la dispensa de la lectura del acta referida, pregunto a los presentes si es de aprobarse su contenido, en lo general y en lo particular. Por tal motivo, les pido que los manifesten levantando su mano. Gracias. Continuando con los trabajos y pasando al cinto punto del orden del día, el cual consiste en la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la resolución, edilicia y asuntos del uso de la voz al secretario técnico José Alfredo García para que informe de cómo usen además el secretario. Sí, gracias al regidor. Se les informa aquí a los regidores presentes, regidoras y regidoras que en el correo electrónico se les envió los dictámenes los cuales sí lo menciono ahorita, porque viene siendo el acuerdo municipal número 465, acuerdo municipal que resuelve de fecha 24 de noviembre del año 2022, donde se ordena instruir al director general de servicios públicos municipales como al director general de obras públicas para que de acuerdo con las capacidades e infraestructura municipal realice la rehabilitación de la calle Mirador y sus redes de linaje en la colonia Noma del Salante de Donalacarista. Les voy a indicar los tres acuerdos, de uno en uno, y al final, si gusta, ya hacemos las observaciones por lo que conviene. El acuerdo municipal único se aprueba el acuerdo número 465 de fecha 24 de noviembre del año 2022. En consecuencia, fíjense las instrucciones tanto al director general de servicios públicos municipales como al director general de obras públicas municipales para que de acuerdo con las capacidades e infraestructura municipal se realice la rehabilitación de la calle Mirador y sus redes de drenaje en la colonia de Noma del Salante de esta municipalidad. Y se autorice al presidente municipal, secretario general y síndico de este ayuntamiento para que suscriba la documentación inherente a este dictado. Esa es referencia al acuerdo número 465. Continuando con el acuerdo municipal 560 de fecha 23 de febrero del año 2023, que se desecha el promover y organizar instalaciones en el traccionamiento pedregal de Santa Marta en nuestro municipio. El acuerdo municipal es el siguiente, único. Es de desecharse y se desecha el acuerdo número 560 de fecha 23 de febrero del año 2023, lo anterior derivado de la opinión técnica contenido en el oficio JL diagonal 062 diagonal 2023 por parte de la arquitectura de mercados, el cual se elaboró con fecha 28 de agosto del 2023, donde destaca que no veo visible su instalación a un otro tianguis en la colonia por este momento, ya que hay que hay quejas de los vecinos o el problema que genera con la basura del diánsito. Esto en relación al acuerdo número 560. Finalmente, el acuerdo municipal que resuelve que es el 785 de fecha 27 de julio del año 2023, se ordena instruir al director general de servicios públicos municipales como director general de obras públicas municipales para que de acuerdo con las capacidades e infraestructura municipal, realicen el reencarpetamiento de las calles, valle de los girasoles, valle de las bugambillas, valle de las azaleas, valle de los claveles y valle de los crisantemos, así como el valle de los pulipanes en lo que viene siendo el fraccionamiento valle del sol, así como la colocación de topes en las calles allende y valle de los largos y la reparación de cuatro lámparas ubicadas en el centro del parque, todo esto ahí como lo menciono en el fraccionamiento valle del sol. Por lo tanto, el acuerdo municipal único se aprueba el acuerdo número 785 de fecha 27 de julio del año 2023. En consecuencia, fíjese la instrucción es tanto al director general de servicios públicos municipales y al director general de obras públicos municipales para que de acuerdo con las capacidades e infraestructura municipales, realicen el reencarpetamiento de estas calles mencionadas, así como la colocación de topes en las calles también ya señaladas y el arreglo o reparación del circuito ubicado en el valle. Así es. ¿Es cuánto, Riquido? Se pregunta a los presentes si tienen alguna observación en relación a los tres diámenes que vamos a... Sí, nada más de observación es en el sentido del acuerdo del que antes, ya ven que se está trabajando por conciencia y hacer las cosas con realmente un orden, porque esto nos genera a nosotros muchos problemas como municipio y a la sociedad, a la basura, a la desorden que se genera, que bueno, me da mucho gusto que se esté actuando con firmeza y no favoreciendo a banderas especiales. Felicitación a las personas que entienden este dictamen. Gracias. Profundizando un poco en estos acuerdos, se necesita llegar a los oficios los cuales sustentan y fundamentan todos los acuerdos y así hay un cien en la justicia, que ven esta ética para poder regresar a los acuerdos. Sí, claro, porque bueno, el tema de la basura, ¿cómo se resuelve con el circuito de realidad? Y en esas zonas tenemos la problemática de que todavía hay mucha basura y a veces no pasa. Entonces, poner un tianguis será generar más basura. ¿Dónde ya? Sí, en el centro de la parte. ¿Dónde ya? Sí, en el centro de la parte. Sí, ya donde quiera. Por eso, el tema de la basura, ¿cómo se resuelve todavía? Sí, por cierto. Entonces, hay mucha basura en las calles y con un tianguis más, pues es generar más basura todavía. De momento, o sea, también no lo descartamos a lo bueno, no se puede poner, pero ya en otras condiciones. Eso que quería decir. Pasamos al siguiente punto. Entonces, los ponemos a... Entonces, se pone en consideración los diámenes, los diámenes, si están de acuerdo, pues ya los firmamos. Entonces, sí, sí, levantamos su mano, por favor. Y ya están aprobados. Bueno, vamos a continuar con el quinto punto. Que es en relación a asuntos varios, por parte de los presentes. Si hay algún asunto vario que tengan ahí pendiente, pues eso es un momento de manifestar. Yo tengo uno, yo tengo un asunto vario, es estar relacionado con que tomemos un acuerdo en relación a... Ya había platicado con el regidor Javier de ese tema, de que la comisión autorice o veamos la posibilidad de visitar las áreas de servicios públicos municipales, tomar el acuerdo aquí, para ir visitarnos y ver cuál es la problemática en las diferentes áreas que corresponden a este tema, de servicios públicos y ir, por ejemplo, a parques y jardines, visitar a un lado público, visitar las diferentes áreas que son... Y visitarlas, que las visitemos en comisión, para ver cuál es su problemática, hablar con los directores, hablar a lo mejor con los trabajadores también, y hacer un análisis de lo que esté ahí, ver si podemos intervenir en alguna situación que se tenga que mejorar o alguna propuesta que tengamos que hacer. Pues esa más o menos es la idea, no sé si tengan algo en relación a esto, pero esa sería que tomáramos el acuerdo de que pasáramos, que nos pusiéramos un día, no sé, a mí se me ocurría que fuéramos, bueno, que fuéramos un día por mes, un día viernes, por ejemplo, no sé, que aquí nos pusiéramos de acuerdo, que ustedes lo vean, o un día por semana, o un día por mes, no sé, que empezáramos a hacer como un rol y estuviéramos yendo a las diferentes áreas para ver cuál es la problemática y cómo es lo que está pasando. Y platicar con ellos, en buena onda, no es cuestión de ir a pelear a los musulmenes, sabemos de las limitaciones que se tienen en relación al tema de la economía del municipio, pero sí, ver qué es lo que está pasando. Yo creo que sí es muy importante hacer esas visitas, podemos establecerlo ya en una parte de nosotros, en qué fechas podría ser, pero que creo yo que sí vale la pena porque se han metido y se han propuesto iniciativas para apoyar, por ejemplo, a bomberos, a servicios médicos, que son temas muy importantes, pero yo creo que los servicios municipales también son sumamente importantes y que hay muchas necesidades que hay que atender, y quizá con esta visita nos ayude a hacer algo, ¿no?, para mejorar, porque por ejemplo, nos han pedido algunos apoyos por pipas de agua y aunque los ciudadanos los pagan a algún mismo costo, pero tenemos el problema que de repente las pipas no sirven, que no tienen frenos, y todo eso evita, pues, ayudar a la ciudadanía en los servicios públicos. Creo que nos ayudaría mucho. Sí, creo que sí, me sumo a lo que comenta la compañera, y ahora sí que por la fecha, pues, no sé siquiera por por él. Nada más si debería como muy largo, uno por mes, porque a lo mejor hasta uno mismo pierde como el ritmo, un paro, sino la misma información, entonces igual pudiera ser uno por semana. Uno por semana, sí, yo creo que sería más. ¿De las áreas, de las áreas que integran la comisión, este visión, que prácticamente... Todos los servicios públicos generales, o sea, todos los servicios generales. Solo ocho, ocho jefaturas, tres direcciones. Son ocho jefaturas, tres direcciones. Así es. Pues es que habría que ver qué tanto podemos ahorrar en la primera visita. Y a lo mejor ya debe partir, si es una semana, la siguiente o en quince días. O nos ponemos de acuerdo con el director y que junte dos o tres directores y platicamos con él. Sí, para que... Con el director general. A partir de la primera visita ya establece él los tiempos de regresar, ¿no? Una por semana sería... Sí, partiendo después de lo que vemos en la primera, y ya vemos la viabilidad de lo que falte para una siguiente. ¿O se trabaja bien? Sí. Este, yo quería proponer esa algo muy importante. En el sentido de sumo a la propuesta de MUN, ya lo hemos comentado en lo personal. Sí. Le sumo a la propuesta, pero tenemos que ver con un objetivo. ¿Sí? Y no va a ser que ver si está por visitar MUN. Hay muchas deficiencias, lo sabemos, pero no conocemos los motivos ni las razones. Pueden ser físicas o pueden ser economía. ¿Sí? Y yo creo que la rica es fundamental, de acuerdo a mi criterio, hay mucha problema de falta de voluntad. De falta de voluntad. Hace... ¿De voluntad de parte? Física, física, del personal. Del personal. O a lo mejor organización. Hace cinco o seis años yo integré ahí una comisión de supervisión de los servicios públicos municipales. No te había existido eso. Lo hicimos cuando estaba el director Sergio González Alcántara. Y la persona que ya falleció, acomodamos y se enderezó muchísimo el servicio. Muchos servicios en eficiencia y en calidad. Y la persona que yo creo que necesitamos ir con un objetivo de que se haga una supervisión interna de ahí. Que interna de ahí. Para que conozca el problema y la temática. No vamos a cruzar a nadie. Vamos a dar una especie de apoyo de acuerdo a lo que se vea. Que se manifiesta con nuestro mundo porque por esto, por eso está pasando. Porque la ciudadanía no tiene precomplicaciones. Si no quiere el hecho. No, no, no. ¿Quién es? Se tapa el barrio. Las equipas ya no llegan. Está puente de una llanta. O sea, cosas. No sabemos si realmente sean ciertas o no sean ciertas. O sea, es cuestión de reflexiones. Pero así está. ¿Quién es una nota? ¿Cómo la donna? ¿Cómo la donna? No hay. Porque está descompuesta. Pero está con una llanta. ¿Cosas así? Los parques. Los parques. Entiendo, Pedro. Entonces, lo que nos está proponiendo es que verifiquemos si es cierto que está apuchada la llanta, si es cierto que está... Pero si hay una supervisión ahí, ellos se van a encargar. No hay una supervisión. O sea, no hay una supervisión. No hay supervisión. Entonces, un compañero que es directivo de ahí Darío, me dijo, ¿por qué no hace o propone que sea una supervisión como la tenía su organizada? Eran dos personas, después nos llevamos a cuatro. Nos juntábamos y abarcábamos todas las áreas. Desde panteones, parques y jardines, para todo, todo, todo. Andábamos atrás de los parques. Ya ganó un report. Sí. Con fotografías y todo. El carácter está apregado porque no se va a dejar esta repurchada la carta. O esto. Y hay otra postificación. A parques y jardines. Todo abarcaba. Y subió muchísimo, muchísimo el control. Y se hizo muy eficiente el servicio. Porque los reportes se tenían casi al día. Casi al día. Porque, mira, no quiero hablar más de los compañeros, ni siquiera ni lo crezco. Pero, por ejemplo, a las 9. Se pueden almorzar 10, 10 y media, 11. ¿Sí? Llegan a la área y van a trabajar. Luego te vas a almorzar. A la 1 y ya se vienen. Entonces, no hay supervisión. No hay que revisen. ¿Qué hora se vienen? ¿A qué hora los ayúden? ¿Es demasiado el personal de una área para que no esté el director? ¿O qué le hicimos? No alcanza. ¿No alcanza? Claro. Hay que tener que venir un... Serían comunos auxiliares desde el director para que le den la... Así es. Yo sugiero que vamos a este tema. Podemos hacer una dependencia. Vamos a parques y jardines. ¿Sí? A su cargo. Así que, por ejemplo, gente, y también sería un factor importante para ir quienes estén realizando cómo están las cosas. Tienen coordinadores. Pero los coordinadores son los mismos trabajadores. ¿Sí? Entonces... Hayamos un punto de acuerdo. Son facultades de la comisión ya. Como sea, ya no necesitamos de hacer nada. Nada más para ubicar. Como su amistad. Ahora, dependiendo personal, se puede hacer en los trabajadores extra. No hay gente. Hay gente que es capaz. Y no todos son buenos y todos son malos. Hay gente que es honesta. Yo lo sé. Porque bien, me tocaba a veces discutir con los de la basura, con el aseo, con la casco. Por aquí me recogían, donde no, porque le daban el dinero, una muchacha. Y eso es un poco de cerro. Pues, 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 hicimos orden. Hubo un orden muy bien. Y vaya que sea un director muy fuerte, Antonio Hernández. A un corajudo. Pues, ¿cómo que le vamos a platicar? Y demostrarle que era importante. ¿Por qué no marcaba dónde estaban los camiones? El frámono de la basura es porque ahorita no sé qué tipo de estrategia se van utilizando. Porque a veces tardan bastante tiempo sin pasar los camiones. Y la gente ya no importa si es de CAPSA o si es del ayuntamiento de aquí, le recogía la basura. Y ya lo hacen por teléfono. Y no te contestan. Al menos, a menos, por qué no me contestan. Entonces, yo creo que en una supervisión vamos a plantear un plato. No vamos a juzgar ni acusar a nadie. Vamos a integrarnos para poder sacar este proyecto a la base. En el servicio de la programación. Y esa es la intención. No sé si ustedes cómo lo vean. Si quieren que manejemos eso con el subjetivo. O vamos y los escuchamos y hacemos un criterio y podamos regresar. Y las veces que sean necesarias. Una vez o dos por semana. Yo estoy en la disposición de asistir. ¿Sí? Para que lo tengan un encuentro. ¿Qué es tanto? Sí, estoy de acuerdo con lo que se señala. Que la población ya no está pidiendo si tenemos camiones, si no tenemos. O sea, ellos lo que quieren es que se vea el servicio. Que se mejore el servicio. Porque la verdad es que ya ellos quieren resultados. Y de alguna manera pues tienen razón. Si yo pago un servicio, pues bueno, pues que me lo den. Si pago el agua, pues debe llegar agua. Si pago el servicio de agua, usted debe llegar. Entonces, sí tiene razón la población en sentido. Si les gustan, de una vez, vemos qué día para no alargarnos más tiempo y no darle más... Pero no, vamos a decir, vamos a ir a ver realmente o vamos con esto. No, yo creo que ya normalmente. Sí, fue aquí con lo que decía. Para no ir nada más. Exactamente. Nada más por lo más. El que sea el diálogo cordial, o sea, no vamos a mencionar. Creo que podemos hacer las cosas por la vía de la comunicación y del acuerdo. Sí, yo los he visto que le batallan mucho. Es muy difícil la gente, es muy difícil de tapar. Y luego saca que no voy a decir mi sindicato y cosas así. Entonces vamos a ir por medio de la cordialidad. Pero tenemos las facultades para poderlo hacer, para poder llegar. Así que sea más abierto, porque siempre necesitamos a la misma comisión a los directores de facturas. Pero nunca es como el escuchar realmente el personal como... Exacto. Así, aquí con los personales. A lo mejor decimos que el costumbre es dar, los personas no tienen el pelícano. Y si no tienen la herramienta, ¿cómo lo van a tumbar? O al barato público, pues no tienen la herramienta. Necesitamos saber todo eso. Y si hay una supervisión, va a haber un control. Es un control interno de servicios públicos municipales. Lo de la supervisión, ¿sí tendríamos que subirlo al pleno? Para nombrarnos o no. Yo creo que primero es ir a la primera visita, escucharlos. Y una vez que nos escuchemos, de ahí vamos a sacar nosotros un criterio de qué hacer y proponerlo. Y generarlo. Sí, que bien. Ok. Bueno, no sé si genera algo más en relación a este punto. Vamos, entonces ya nos ponemos de acuerdo. La semana que viene va a estar... Usted nos vendría ya al WhatsApp qué día que vamos a hacer. ¿Qué día se facilita más? Lo que ustedes gusten, más que no interrumpa con la cuestión de las condiciones que tenemos, yo también, o podríamos este... Por favor, el viernes, ¿cuál es el segundo del informe? Exactamente. ¿Cómo pudieras hacer jueves o viernes? Jueves o viernes. ¿Salvo los meses? Los jueves normalmente siempre hay algo, ¿no? Yo a veces como que veo más libre los viernes, o sea, como que están así ya más... Más relajados. Y el fiel. Y el fiel. Si falta uno, pues si vamos tres, cuatro, pues ya está bien. Deja de comunicarnos, ponemos de acuerdo. Sí. No hay ningún problema. Puede ser el viernes próximo, de 18 días. Ya empezamos. Sí. Yo para ya tener así como más aterrizado. Sí. ¿Sí? Y ya nos ponemos de acuerdo por cuáles áreas empezamos. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces ahí nos damos. Viernes, ¿quién está? Ok. ¿Es el revésito? Sí. Sí. Si no hay más, le damos... ¿En cuál me quedé? En este. Bien, ¿no? Bien. Ahora terminamos. ¿En este? ¿En este? ¿En este? Y continuando con el último punto del orden del día. ¿Qué tiene que ver con el señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión? Propongo que se deje abierto la fecha y en su momento se convoque por escrito para continuar con los trabajos de esta comisión. Muchas gracias. Si están de acuerdo, pues lo dejamos así abierto. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Siendo las horas... La una treinta y cinco. Las tres horas con treinta y cinco minutos del 8 de septiembre del 2023 se va por concluir a la sesión de la comisión de servicios públicos municipales. Muchísimas gracias. Gracias a los personas que nos acompañan. Gracias. Un aplauso a parte.